que petro termine en 2026 columna de santiago ángel rodríguez para la república el poder del presidente es también su discurso y ahora sus alocuciones repetidas en las que la mentira abierta parece ser un derrotero en cada discurso de odio petro parece confirmar que su sueño fue ser presidente para establecer la pugnacidad y el odio hay que advertirlo con claridad si algún medio de comunicación cubre en las próximas semanas o meses algún hecho violento el responsable será el presidente gustavo petro por sus palabras que son dinamita en un país con grupos armados algunos cercanos a su causa con presencia en casi todas las regiones del país a este paso el helado de petro será la división y los discursos de la conspiración y la manipulación mental su pata de responsabilidad y de altura con el momento de colombia es alarmante es el perfecto ejemplo de un líder que usa más su talento más especial el de la persuasión petro sabe que sus palabras cagan y son poderosas y por eso las usa contra todos a los que considera enemigos la oligarquía los dueños del capital los medios hegemónicos etcétera al presidente no le interesa la complejidad del mundo ni su entendimiento tampoco el acuerdo ni las discusiones de dos partes su gobierno es un monosílabo repetitivo de victimización infinita y persecución y de escándalos todo esto lleva a pensar que realmente petro no quería ser presidente que es un trabajo sobre todo para buscar la unidad la sensatez y las soluciones a los problemas de un país entre todos los actores de la sociedad nadie dice que las fricciones políticas no deba generarse pero llevar a la estabilidad a riesgo de violencia es antipresidencial a petro nadie lo debe tocar nadie lo debe tumbar ni al cine ni al congreso y es que no puedan esas son las reglas de la democracia sus permanentes referencias allende son preocupantes es como si ese fuera su deseo más interior pasar a la historia de esa manera así nadie está interesado en volverlo un mar colombia es más importante que petro y debería votar en el 26 por una opción moderada y sensata superando esta época difícil de crispación inestabilidad y violencia discursiva que está a un paso de convertirse en la violencia física animada por un mandatario el legado de petro será el de ser recordado como el presidente que propuso el odio como respuesta a los problemas del país lamentable